Buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos con la información en vivo en Telepaís Inteligencia Policial. Hay una gran cantidad de cocaína y marihuana en mercados de La Paz. La de Mis Rojas está en oficinas de la Fuerza contra el Narcotráfico del Alto, donde fue llevada la droga. Adelante usted con el informe. Sí, así es. Se dio un duro golpe al narcotráfico ayer, precisamente en las cercanías de la calle Max Paredes y Graneros. Me encuentro con el director departamental, el coronel Moreno, para conocer los detalles, puesto que son 51 kilos de marihuana, coronel. Evidentemente, en la madrugada del día jueves, se procedió a un operativo en el cual se estaba realizando un control rutinario por la calle Max Paredes, como usted indica, altura Graneros. Y se pudo verificar la presencia sospechosa de tres conservadoras de plastoformo, en la cual estaba siendo custodiada por un sujeto de sexo masculino que se encontraba nervioso. Nos identificamos como personales de la fuerza y le indicamos si es que podíamos abrir y verificar. Se puso más nervioso y se pudo evidenciar que existía una hierba verduzca, ¿no?, con características a marihuana, a lo cual a la prueba de campo dio positivo. Posteriormente, alrededor de este señor también se encontraron otra conservadora más pequeña y tres bolsas de marihuana, a lo cual una vez realizado el pesaje, dio un pesaje total de 51.740 gramos de marihuana. Esta persona sería de nacionalidad peruana. En el momento de la aprehensión, él no aportaba ningún tipo de documentación, pero por su acento y él mismo indicó que era de nacionalidad peruana. Él mismo se encuentra en este momento con detención preventiva en San Pedro. ¿La cocaína son 340 gramos? No, el total de la cocaína son 51 kilos, la marihuana, 51 kilos con 740. Y la cocaína son también, él mismo también está aportando cocaína, con un total de 340 gramos. ¿Ha explicado de quién era, para quién era? En estas situaciones, ellos a veces tienen códigos de conducta en los cuales se cierran, pero tenemos elementos de convicción. ¿Por qué? Porque se han encontrado alguna documentación que estamos procesando para saber la procedencia de la misma y también quién iba a ser el distribuidor de la misma aquí en la ciudad de La Paz. Muy bien, continuo las investigaciones por parte de la Fuerza Antinarcóticos. Gracias, compañeros.